Increíble lo que ocurrió el día de ayer en Olón. Mientras Leonidas Issa y algunos directivos de Olón y también gremios sociales ponían la respectiva denuncia, ciertos directivos se vendieron al gobierno de Daniel Novoa y también a la empresa de Lavinia Balbonessi. Estos directivos fueron tan conchudos de firmar un papel donde decía que estaban de acuerdo con el proyecto que propuso la empresa de Lavinia Balbonessi. Sin embargo los comuneros del sector al enterarse de todo esto armaron una reunión de suma urgencia y como era de esperarse los mandaron a la casa de la señora Berta y eliminaron y dejaron sin poder aquel documento porque estos directivos fueron expulsados. No fue nada fácil, hubo una tensión muy grande donde hasta el momento prevaleció el amor por Olón, el amor de lo que representa ese sitio para el Ecuador. A continuación lo ocurrido hace pocas horas. Está gestionando cosas de ella y de abogada. Cuando me hace esto, simplemente no quería dar la cara para que Olón esté desde este momento representando esos problemas. Le va a informar señorita abogada, pero hay que decir las cosas de frente, no atrate la respalda. Y eso es lo que pasó, usted no quiso dar la cara al pueblo en defensa de todo lo que estaba pasando. Yo juro, antes de una sala decir que voy a trabajar, que voy a luchar, entonces debemos mostrarla. Siempre se decía, ella es vicepresidenta, pero no tiene tiempo para hacer lo que tiene que hacer. Pero eso es el resultado que tiene tiempo que ha hecho. Yo, ahora, proponemos que se dé una solución porque no podemos seguir haciendo ley de arreglar los pedidos cuando las cosas ya están hechos. Debemos buscar solución a todo este torpeio que nos ha causado a nuestro querido López. Muchas gracias, querido López. Muy buenas noches a los seguidores de la página de PropeTV. En este momento vamos a encontrar vos desde la Casa Comunal de López. Regresando un envío previo a la publicación sobre un documento que envió el Cabildo Comunal, el cual es rechazado, como pueden observar, es rechazado por cada uno de los socios y por ende, en la máxima autoridad, pues somos asambleos. Gracias. 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 ¡Hasta la clara, compañero! Y luego elegirnos así. Gracias. 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 La perdón. La verdad. La verdad. La verdad. La verdad. La verdad es que el documento que hemos autorizado a esta compañía, ustedes mismos, compañeros, pedimos muy encarecidamente que anude esa dicha esa dicha anude lo que ya prácticamente han firmado la verdad al final de mis palabras para muchos de ustedes voy a parecer abogado de piano o no sé qué aquí en el juego la dignidad del pueblo con esto no quiero también hacer leña del agua ahí también son dirigentes más lichanos también son dirigentes y no se me pongan en la red pongamos a uno de ustedes acá y se ve sé que es un mundo de problemas un mundo de comentarios pero aquí están hablando para una elección en primer lugar no se me sale lo que hago por su cara eso debe ser bajo el pedido de la mitad más mundo de los comuneros y cuando aquí perdonen mi mala expresión ha pasado de ser dirigentes que asocian a la comuna a Sanzón y los que no somos ya no los comuneros no acaban de decir para el compañero no van a estar van al ministerio y se va a hacer un tema mucho más complicado con esto no es que estoy digamos a favor de ellos ni de su otro un orden del día para una asamblea esta urinaya debe ser un punto específico pero aquí están poniendo para la elección de tribunal para la nueva elección o sea un montón de cosas que no va a ser así cuando ellos saquen el logamento del directorio que va digamos a repasar a ellos va a ser llevado un resultado y acuérdense por allá escuché que dijimos dividan algo así dividan y nos alargan según el tema y eso es lo que nos está provocando y estamos más allá de este calor que tenemos estamos con una virtud también volcándonos a que las cosas se han hecho mi punto de vista es muy particular y muy personal de que esta reunión sea una reunión con el punto específico de rectificación de documentos quienes lo van a realizar la asamblea con la pedia de los dirigentes porque ellos son los milagros del acuerdo también para hacer un tema de cambios de la nueva elección de la situación yo les digo porque en su vez cuando yo fui de Ingeniería de Comuna yo les había estudiado hace unos años y yo no contaba en el ministerio y eso fue un tema pero que aquí si nos mencionamos por ese primer punto de cambio de lectura no va a haber por más que nosotros digamos que la sala de la que nos termina todo es verdad pero legalmente antes de margar donde cualquier institución en el ministerio no va a desconocer con esto no quiero decir que nos indica que nos interesa pero acá cambios las cosas como debe ser es el pueblo que pide no es el director es el pueblo que pide exactamente pero el derecho debe ser bajo la firma o bajo el crimen por eso te dije voy a aparecer en la jugada del diablo y no lo comento de esa manera pero aquí hay muchas cosas que también nos dejamos llevar por los calores porque recuérdense que aquí también van a aparecer varias personas como salvadores y venimos también a pisotear y hacer leña de largo caído cuando no debe ser vengamos a dar con misiones constructivas pasar así en los regalos como por aquí la pierda pero aquí estamos creo que aquí no vamos a amanecer y no solucionamos nada para mí muy personal que esta sala bajo la firma del tribunal se rectifique la contestación que los compañeros han hecho luego ya que el siguiente paso siguiente porque acuérdense que vamos a firmar vamos a firmar un libro de asistencia pero aquí no quiero que nos prescione nadie todos tenemos el mismo derecho como comunidad pero aquí no todos somos socios y compañeros eso también hay que ver entonces compañeros si una sociedad pública y todo sigue casado con que eso o sea todas las cosas que se nos puede resolver es por beneficio de fuerza pero también hay letras o sea aquí contamos aún más de un 50% de los que lo veo socios o un dinero eso también tiene un tema muy complicado y que de esto perdón que queda en la oficina cuando las personas se vengan a fallar discúlpenme no hay más personas pero aquí ha pasado en el historio que afillan a Sansón y tienen el sol pero ¿sabe usted? por un venido terreno como se quiere el mismo también como acá no se ha visto en su función terreno no va a estar ahí yo también yo también hago el trabajo de última manera he estado en su experiencia en diversos momentos tiene sí muy penosas que ha casado todo aquí no tiene que poder entienden a nosotros que no se ha pasado hasta cuando el pueblo no lo permita pero eso es de una instancia que se ha pasado por parte pero no se ha pasado por parte que no se ha pasado por parte de la prensa para ver esto es de una instancia que no se ha pasado por parte de la prensa que no se ha pasado por parte usted tiene el acuerdo que hizo firmar a la parte contraña a la parte opuesta a la parte que quiere hacer daño al territorio de los coroneles le hizo firmar un documento antes de firmar este acuerdo que firmó o no le hicieron firmar nada que pena yo ¿por qué parte de esto los jóvenes? primero tenía que haber le hizo firmar acuerdos y en reunión de la comunidad tenía que usted haber llamado al pueblo no solamente así a firmar documentos sabiendo que esto es ahí habrá consecuencias el pueblo está dependiendo de lo que es nuestro ustedes los jóvenes tienen su espíritu de lucha yo estaba tan contenta digo vean como el pueblo por mi enfermedad a veces no puedo ni asumir al sitio de los jóvenes hasta mi hijo le digo hijo intervenga a la asamblea nacional en hace acabé de escucharle que se decía que los asambleistas van a estar perfectos en la asamblea el día lunes han citado a la alcaldesa al perfecho al gallo a las personas autoridades que van a venir se va a resolver de la mejor manera pero ya yo no sabía que ya ustedes habían firmado no es allí hasta dice un conversatorio más que han tenido y así usted firmó no es ni siquiera ningún acuerdo donde están las cláusulas que cuáles son las condiciones por las que ustedes firmaron solamente esto quería saber si ustedes que tienen en las manos un acuerdo firmado por la parte de cocinar esto esta va a ser una intervención porque nos vamos a dar una intervención por favor siempre en intervención hablaba siempre que la sala es la máxima autoridad del pueblo la sala es la que puede decir la que puede si no me acuerdo señor presidente la denuncia anterior durante de un documento que estaba en los atacamientos internos de la comuna ahí se dice bien clarito en qué claro dicen los artículos que la asamblea era de dar el pinto bueno de cualquier resolución del problema que suscita en esta ejecución pero no lo llevan y tampoco los socios compañeros no exigieron que no le hayan a leer para mí le hayan a leer para todos porque a base de los necesarios que están en la comuna nosotros tenemos que intervenir que a pueblo de arreglamento de la comuna no venían a gritar de hablar porque esta que venían ya vienen de los caminos anteriormente que aquí venían a gritar como cajales de política uno mencionó un compañero que cabez con un lugar que voy a gritar que voy a pedir señores a San Luis señores socios comuneros así como vienen a hablar y gritar gritemos y vamos a averiguar qué pasó con la entrada aquí en Torre Barrera el señor Torre Barrera que la parte de estar creando y se la asimieron a Torre Barrera para dar un camino que se está perdiendo para la cabeza de la carrera ahí no se tomamos nada de los compañeros y quiero pedir que hoy salgan a la discusión y se les diga que pasó por esa entrada y ahí no se dio con la regla porque eso hasta allá avanzaba la carrera y nosotros no quedábamos allá eso era una área no hay porquería ni nosotros no somos hermanos como dijo el compañero 6 aquí venimos a veces por necesidad o por alguna cosa que no pase porque aquí se perdió la privilidad de socios comuneros antiguos aquí se perdió eso aquí muchas y muchas reuniones hay muchas personas que son detornadas y ellos tienen más votos que los hijos no tienen más de esfuerzo los errores son inventados si los compañeros no pueden ir a mejor que en costa de ellos pero si ellos lo mintieron en error se ve por esa manera de inexpliciencia porque nadie es perfecto en la vida compañeros todos conocemos el error y aquí hay compañeros que regamos contra ellos cuando aquí el dirigente se vinieron a sacar de la cara a la acción aquí en la competencia comunal aquí se dieron muchas cosas estos compañeros desde aquí ahí donde nos dicen todos somos perfectos señores si tú haces lo que pito si ellos lo mintieron en error se buscará la forma a la comisión nacional pero no vamos a decir que lo vamos a hacer una vez por favor lo llevó a la aprendemos en base a qué en el diálogo compañeros aquí somos una sola familia aquí somos un solo flote y no ocurre la explicación que no nos pasa que ya no es porque no hay experiencia con el primero de todos que la han encontrado de la asociación al salario son movidos cantidos del pueblo y de llevados de llevados crientos como una fina porque todos somos de la muerte mañana se levantarán ellos los tenemos los dios con el trabajo que va a pasar pero la cosa es que dejaron de haber hablado después de apariencia posibilidad no es que este es muy bien posibilidad pero es un camino de anteriormente pues de lo que quiero nada más sin homicidio muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias mociones para la elección de tribunal de agraria Buenas noches. Pero no, por eso tampoco me voy a poder hablar también.